Si, a mi siempre me ha gustado este ángulo, yo lo he hecho en la prueba así, y no sirve, se deforma la mesa. Voy a comer mientras te preocupes. Si, no, aprovecho que ya comí. Ya está, el mío ya está en vivo. ¿Cómo se me ha aquí? Samorama. Martín Pascual. ¿Cómo se me ha aquí? ¿Cómo se me ha aquí? ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Todo el planeta y de repente todos espantados por el brinco de unos aparentemente monstruos que salían de los lagos Y no era nada más y nada menos que las ranas del lago Titicaca Pero imagínense las extremidades de aproximadamente 40 o 60 centímetros Bueno, y es que para la mayoría de los que iban a por ahí, todos sorprendidos y con miedo pensaban que eran unos auténticos monstruos interplanetarios Saludos, saludos para Adrián Martínez Gracias, gracias por estar con nosotros en esta transmisión También celebrando la pasión de este juego Difícil En el altavoz, sugiriendo el uso del tapabocas Ahora, si a usted le gustan las repeticiones sobre banda larga, disfrute esta Vamos a ver si lo consigue Golpe arriba, con potencia, tomó muy fina Y desde mi punto de vista creo que el error estuvo en que no taqueó casi nada Y abriendo las posibilidades de ataque Para una chiquita que está viniendo con toda la garra Uno de los jugadores nuevos, entre comillas, que está convirtiéndose en un jugador famoso en los últimos dos años Vean ustedes el acetazo largo, lleno de efecto, de rapidez, de contundencia Y sobre todo yo creo que es una de las grandes habilidades que más tiene este jugador La rapidez, la efectividad y sobre todo también el no mostrar pánico escénico Ni temor ante sus rivales Vean ustedes seguridad, efecto Y buena velocidad la que imprime en sus lances Saludos y gracias, gracias Les agradeceremos muchísimo que nos compartan con sus amigos Pero también si tiene usted algunos grupos de billar Le agradecemos en verdad infinitamente Que nos vin den el favor de darnos un dedo arriba Pero también de compartir con otros grupos Jugada tomando primero banda, dos, tres bandas, semicorrida Vamos a ver si es suficiente la trayectoria y el efecto Ahí la está marcando digitalmente la chiquita Quien está contando con uno de los factores que está siempre presente y constante en el mundo del billar Es decir, con la sincronía universal del azar Rápido Y efectivo Rápido y no furioso, sino rápido y efectivo Está mostrando este billar La chiquita me voy a mover en unos segundos más Después de que termine esta tacada Para llevarles a ustedes el marcador De este tremendo encontronazo poblano Poder, bola, balón, potencia, presión Vamos a ver si es suficiente O si la recortó demasiado Ahí dándole una pequeña caricia para marcar un punto más en esta serie Saludos para Miguel Cabrera Gracias, muchas gracias Y ahora vean ustedes la falla Pero la falla Por una zona donde le favoreció Puesto que está Llenando de complejidad la posible resolución de parte de esta jugada De parte de un Elías Vera Que no se ve sorprendido Sabe que tiene que estar manejando el billar al 100% de calidad Y ahora abajo en los puntos en este encuentro Donde están a punto de finir ¡Wow! Tremenda aproximación del poblano Javier Elías Vera Que dándole poco efecto Tal vez un poco de efecto negativa Casi, casi consigue el punto No lo consigue Sin embargo lo que deja es un auténtico bocato de Cardinali Que es desaprovechado por el jugador Veracruzano Poblano Que acaba de ejecutar esa intentona Saludos para José Luis Once González Para Gerardo Hernández Quien está disfrutando de esta traducción Gracias Saludos para Bill Smith Nice to see that you are over there Bill Smith Great memories we have with you And it would be so nice to have you here Competing with your special And high quality of Precution Gracias, gracias Saludos para Bill Smith Uno de los grandes estrategias del IYAR De las tres bandas De la Unión Americana Saludos para Benjamín Jiménez Saludos para Álvaro Para Anthony Paula Para Iván Valdés Y ahora Usted pensará que el registro es fácil Y sin embargo El determinarla y detallarla exactamente En ese punto donde está Colocada la bola roja La llena de complejidad Ojo con la trayectoria amarilla Hacia la roja Saca la trayectoria posible del choque Le da un potente y profundo cañonazo Y ahora un punto más Y obviamente estamos con grandes inquietudes Por saber cómo va el marcador Está mostrando Cero temor Y grandes ganas De conquistar El pase Como número uno de este grupo La chiquita pascual Vamos a ver Nos dicen que se ve borroso No sé qué hacer No sé si ahí Se haya corregido o no Voy a tratar de hacerle Un pequeño movimiento Ustedes me dicen Si mejoró Si quedó igual Traté de hacerle un pequeño zoom Muchísimas gracias Ojalá pudiese mejorar la imagen Cuando estamos viendo Una buena aproximación No sé si al final Consigue una pequeña largura Que le consiga este punto Vamos a tratar de ver El marcador para todos ustedes Once por cuatro El marcador Once por cuatro Cuando está atacando Por la zona corta De cuatro bandas La intentona Un Javier Elías Vera Que ante el doce cuatro Está tratando de meter Todo el acelerador Para no permitir Que le siga Conservando Esa tan gigantesca diferencia En esto que es ya Terreno de la primera mitad Para los jugadores Jugadas en corrida Con tablita Todo el efecto Un golpe bellísimo Y con gran naturalidad Y efectividad Jugador muy maduro Muy consolidado No sabemos Si vaya a ir A esa gran participación A la que todos Anelan ir Que es La feria de Manizales Allá en el Master Club De nuestro amigo Mauricio Aguilar Es en verdad Un sueño Para todos aquellos Que tengan la posibilidad De disfrutar Esa competencia Esa ciudad Llena de fiestas De tradiciones De música De cultura Y sobre todo Del calor humano De la tierra Paisa Al ataque Con gran efectividad Y tratando De disminuir Ya La diferencia Entre el hombre Que va liderando Esta partida Al ataque Javier Vera Tomando el perfil derecho De la bola roja De la bola roja Tres mangas Exactas Nuevamente Y marcando Un punto más Para el poblano Se desmanuncia Se desmanuncia Que va a haber un premio De los mil pesos Al tiro mayor Cuando pase De diez carambolas Bueno Si se quiere Ganar Dos mil pesos Y está participando En este encuentro Haga más de diez carambolas Y se ganará Hoy Dos mil pesos Un tiro de mando De diez carambolas Repórtero por favor Vean ustedes Ese toque celestial Mágico y perfecto De parte de la chiquita Que desafortunadamente Para él Se está yendo Al rincón brujo Al contraataque Nuevamente Javier Elías Vera Quien seguramente Se está sobando Las manos Virtualmente Porque sabe Que esta jugada Es de altísima probabilidad Y además de preparación Vamos a ver Si lo logra Evita el choque Colocando bien La bola roja Y el aterrizaje Está Uy Al final de cuentas Se está consiguiendo Una largura extra Que sorprende A todas las personas Que se encuentran sentados Disfrutando aquí En vivo y en directo Este partidón Pero también Otro de los partidos Fue el propio Javier Elías Vera Al ataque Analizando la posibilidad Por la roja Por la amarilla Se ve Muy probable El choque Y ahora se va Por una intentona De cinco bandas Se va largo 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 Nuevamente Abriendo las posibilidades Del contraataque Para un Javier Elías Vera Que todavía Permanece Atrás En los marcadores Dice Daniel Nuevares Dice José Eso blanco ¿Qué será eso blanco? ¿Listo? Ah Muchas gracias Muchas gracias Es el cable Otro cable Que estaba aquí Ya lo estamos colocando Ah es que estaba saliendo el cable Ah Pero ya hay que Ahí está Bueno gracias Gracias por hacernos ya El cable de Nuestro compañero Carlos Elías También está transmitiendo Saludos para Armando Perales Quien también Junto con cientos Miles de personas Están disfrutando Esta Esta transmisión Perfecto Ahora esperamos Que puedan disfrutar Mejor del audio Tanto en la plataforma De Carlos Elías Como en la del servidor José Paniagua Transmitiendo en vivo Y en directo Desde una de las Ciudades Mágicas Fantásticas La capital Del Chongo Zamorano El lugar donde puede usted Encontrar la iglesia Inconclusa Donde puede usted Disfrutar de una Papa Asada y preparada Mágicamente Y de manera adictiva Disfrutarla Con sal negra Donde también puede ir A la Pantera Rosa Y disfrutar De una deliciosa Taza de jugo Jugo de carne Dice Bill Smith Que Vera Has a very Controlled Strike Stroke Si efectivamente Tiene un stroke Un lanzamiento Muy controlado Muy desarrollado A través de los años De un gran Perfeccionamiento Saludos para Ignacio Notario Quien está viendo A estos dos hombres Que vienen Desde La Angelópolis Para tratar De conseguir Un triunfo Personal para ellos Pero también Para su respectivo Estado Estados representados Aquí desde diversas Latitudes La capital El Estado de México Por supuesto Muchas poblaciones De Michoacán Desde Puebla Yo vengo representando A Sinaloa Y bueno Pues Guadalajara También presente Vamos a ver Cuantas personas Más nos acompañan Ahí tenemos Al señor Palafoc Que viene desde Estados Unidos Les damos la bienvenida A este Tremendo Encontronazo Internacional Donde vemos Ahora ya Con la participación De jugadores De Estados Unidos Un torneo Auténticamente Internacional Conformado Por jugadores De Estados Unidos Colombia Y México La mejor Casquillo del mundo Dice Harry Que este es El mejor Casquillo del mundo 07 ¿Qué es lo que te gusta De este casquillo? 07 Es de la De la De la Mejor del mundo El 07 Y para Harry El mejor Del muño Del mundo Jugada Con gancho Vamos a ver Si se la quita La roja O no O al contrario Se la acomoda Se va Largo 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 Y quisiera Yo saber El marcador Ahorita En un momento dado Me voy a atravesar Para tratar De ver Y compartir Con ustedes Quien Está liderando Aún todavía Esta partida Saludos Saludos para No alcanzo a ver Saludos para Campos Campos Mil 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 Gracias Por su comentario Muchas gracias Campos Campos En verdad Que Pues Se me pone Chinita la piel Puesto que lo hago Con el mayor De los gustos Cuando estamos Viendo la intentona De un Javier Vera Que ante el error En el tome de bola Y el efecto Muy arriba Está regresando A su asiento Y sobre todo Mirando Como la chiquita Está tratando De ver Como hacer A un lado Como neutralizar La posibilidad De colisión Entre la roja Que se puede dirigir Hacia la amarilla O hacia la blanca Misma Evita el choque Aumenta el número De carambolas Ya En su score Y al ataque Continúa Este dinámico Rápido Jugador Un jugador De lectura De lectura Veloz Pascual La chiquita Jugada De doble vuelta Vamos a ver Ahora Todo se lo deja A la largura Y a la potencia De rechazo De la última banda Impresionante En verdad El control Que tiene La previsión Que él obtuvo A la hora De generar El disparo La potencia De ese disparo Tratando De hacer Los cálculos Pertinentes Javier Elías Vera Para ver Su salida Su llegada El efecto La presión La velocidad Él está tirando Con la conciencia De que le está Largando un poco La mesa Y ahora Tratando de analizar Ese detalle Y se fue Por el otro lado Y eso es algo Que en verdad Nos pasa regularmente A muchísimos jugadores Tratar de compensar Pero nos columpiamos Hacia el otro extremo Saludos Y mil gracias Mil gracias Por el favor De su presencia Saludos Para Miguel Ángel García Gracias Gracias En verdad De todo corazón Javier Vera La chiquita Ambos Por disposición De la alcaldía De La capital De los chongos Zamoranos Es que están jugando Con la boca Y con la nariz Tapada Y bueno Lo especificamos Porque si usted Ha jugado Villar Se dará cuenta Que la inhalación Del oxígeno necesario A veces tiene que ser Más profunda Para tratar de manejar Alguna técnica respiratoria Que le permita Mayor control emocional Tratar de disminuir Y calibrar La tensión Que puede haber En sí Jugada De vuelta y media Corta Larga Corta Larga Y de ahí Tratando de buscar El punto Donde está La bola blanca Nuevamente Parece que va Ligeramente Larga Se va por tan solo Dos centímetros Y medio A su asiento Va rápidamente Después de anotar La carambola Javier Elías Vera Quien está Disminuyendo La diferencia En un punto Con respecto Al hombre Que aún continúa Lidereando Esta partida Vamos a ver Si en este momento Después de este tiro Podemos Checar Y consultar Para todos ustedes Con el mayor de los gustos Como va el marcador Una disculpa Si de repente No me da tiempo De leer Los saludos El nombre de ustedes Pero créanme Que lo haré En la noche Cuando lo revise Le agradezco El favor De compartir De los likes En verdad De todo corazón Les brindo Todo mi afecto Una jugada Que posiblemente Tirará Tomando primero Banda Todo el efecto Y sobre todo Coronando Hasta el final En el vértice De la banda larga Javier Elías Vera Consigue casi La largura necesaria El efecto Se mantiene vivo Unos pequeños aplausos Bueno Más que aplausos Chisquidos Muy a la europea Y a mí En verdad Como siempre Les he comentado Lo que más me gusta Y creo que les gusta A los artistas A los deportistas Es sin duda alguna La plenitud Vibratoria De un aplauso Pero que salga No solo de las palmas Sino del corazón En el análisis De este registro corto Ya está Javier Elías Vera Quien se está inclinando Para hacer el cálculo Del tome del perfil Derecho de la bola roja Para darle poco efecto Y sobre todo Colocar esa jugada Se pasa un poquito En el lanzamiento De la bola roja Hubiera sido mejor Que no llegara Un diamante arriba Sino que se quedara Un diamante abajo Para que le favoreciera La concepción Y consecución Del siguiente punto Al ataque Javier Elías Vera Saludos para Oscar Ortega Rus Saludos para Osvaldo Silva Morelia Michoacán Saludos Para Miguel Ángel García Para Francisco Pancho Frank Albarrán Hasta Cuauhtepec Cuauhtepec La Bella Y Paradisiaca Microsierra Prácticamente Guadalupana Dice Héctor Omana Quien está viviendo En los Estados Unidos Que si no hay buenas Cantinas No viene Bueno pues En verdad que Lo que busques Aquí lo encuentras Saludos Saludos hasta Querétaro Una visión enorme La que nos brinda El favor De su presencia Y gracias Muchas gracias Por compartir Trata de Posar Su osamenta Sobre la mesa Un pequeño resbalón Estuvo a punto De tener Trata de Inclinarse menos Para tener un poquito Más de equilibrio Pero precisamente En el hecho De no haberse estirado Tanto Es que no la consiguió Contactar Con plenitud Vamos a ver Ahora la manera En que puede conseguir El recorte La chiquita Mucha bola Poco efecto O muy poca bola Y todo el efecto Y ahí va tratando De conseguir El punto Pero que cree usted El factor De intercepción De parte De la bola Número dos De la amarilla En este caso Se porta En contra De los designios De este Tremendo jugador De tres bandas Mexicano La tremenda Chiquita Quien ahora Está expectante Viendo como Está realizando Esta jugada Reversible Corta Larga Corta Además con preparación Javier Elías Vera Vamos a ver Si vemos Alcanzamos A ver algunos Nombres Para darle Los saludos Para el señor Rebollar Para Ignacio Notario Para Arley Castrillón Ah Nos honramos En verdad De gusto De saber Que están Grandes Personajes Siguiendo Nuestra transmisión Que como siempre Y con el mayor De los gustos La compartimos Con todos Ustedes Saludos Para Moisés López Para Bill Smith Vamos a ver Bill If I can read Your message Ernest Dice Se ve Se ve Muy Pero muy mal Benjamín Jiménez Para Iván Valdés Saludos 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 Un partido Lleno de técnica De garra Y de conocimiento Con dos estilos En el manejo técnico Pero también en el manejo Del timing Totalmente diferente Dos jugadores Dos jugadores con edades Muy diferentes Sin embargo Ambos con una potencia En su ejecución Enorme Impresionante la manera El pequeño espacio Que había Que existía Entre la bola amarilla Y la banda El paso Diátlog Nuevamente Poniéndose De manifiesto Saludos Saludos No es necesario En verdad Agacharse Pueden Incluso Bueno pues es una oportunidad Para que la gente Pueda Ver todos los personajes Que del mundo del Villar Han venido a esta gran Fiesta internacional Donde tres países Estados Unidos México Y Colombia Están compitiendo En esta gran copa internacional La primera La número uno Que se celebra aquí En este impecable Y nuevo Nuevo templo del Villar Aquí en Zamora Michoacán Nos estaba comentando El mago Que hay un lago Maravilloso Lleno En verdad De colores mágicos De peces De pinos De una belleza De colores En los árboles De una riqueza Silvestre enorme Y estamos tratando De organizar Un pequeño tour Este domingo Antes de que Les llevemos A ustedes La gran final Y por supuesto Les llevaremos Algunas de las cápsulas Y hacemos ese Recorrido turístico Aquí por zonas Michoacanas Una jugada de columpio De parte de la chiquita Que al final de cuentas Parece que corona Una jugada Difícil de contraatacar De parte de un Javier Elías Vera Que todavía se muestra Abajo En los cartelones Saludos 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 Eduardo González Una banda Dos Tres bandas Parece que lleva Todo el spin Todo el veneno Y todas las ganas De sumar Un punto más Él es Javier Elías Vera Saludos Saludos para Francisco Bonilla Me dice Me sugiere Otra red Que te dé más datos Bueno, ahorita Lo que voy a hacer Va a ser pedir La red que tienen aquí En el negocio A ver si no hay muchos Utilizándola Y si no Pues a futuro Trataré de contratar Con otra compañía Muchas gracias Muchas gracias Por la sugerencia Saludos para Antonio Ruiz Almo Seguimos con este Tremendo Encuentra Donde está Pretendiendo Tomar el Ultrarincón Lo toma Noquea La posibilidad De choque El aterrizaje Es perfecto Y ahora Vamos a ver Bajo el análisis De la experiencia De Javier Elías Vera Quien está Frente a esta jugada Cuál es la decisión Que él toma Para poder Golpear Exactamente Con la dulzura Necesaria Esa bola Observaron Eso es lo que Refería a esa bola Si él Generaba más presión Hubiera provocado Un mayor recorte No pudiendo conseguir El ángulo De largura Deseado En ese momento Al ataque Continúa Javier Elías Vera Quien ya tiene Tres puntos En esta serie Y quien va Por el punto Número 4 Parece que va larga Vamos a ver Si es buena O no Son 4 los puntos Que ahora ya tienen Su haber Javier Elías Vera Vamos a ver Cómo va el marcador Muy interesante Porque ahora Con esa serie Me interesa Muchísimo Hacerles saber A todos ustedes Cómo va el marcador Irónicamente Y esta jugada Que parecía ser Una jugada De trámite Bueno pues es fallada Por este jugador Tremendísimo Javier Elías Vera Veintiuna Para Javier Elías Vera Catorce Quince Quince Con ese punto Para la chiquita Veintiuna Por quince Tremenda Voltereta Está provocando Este hombre Quien apenas Hace ocho Atacadas Estaba siendo Fulminado Por el ataque Dinámico Y contundente Además de efectivo De parte de la chiquita Y quien ahora Está sufriendo La remetida De un Javier Elías Vera Y además La voltereta De la suerte Que está evitando El contacto Con la bola amarilla Y está yéndose Exactamente A la zona Diatlov Vamos a ver Va a poner A prueba Esta jugada La capacidad De realización Tal vez Pudiera optar Por una jugada De pique o macé Pero sería muy difícil Que lograra conseguir Darle la potencia En esa doble vuelta Vamos a ver Si lo consigue Él es Javier Elías Vera Campeón panamericano Uno de los hombres Que más títulos oficiales Ha conquistado Para la República Mexicana Tal vez Esté pensando En la defensa Una jugada Suave Aterrizaje Suave Sobre la roja Pero si es muy suave Tal vez pueda vender La posibilidad De tabla Y ahora Parece Parece que hay posibilidades De que él pueda Intentar La chiquita Una jugada De banda Roja Corta Larga Y después Amarilla Potencia Golpe arriba Todo el efecto Ah es increíble Arrebatando nuevamente Los aplausos Este dinámico Jugador Saludos para Ramón Sandoval En verdad Uno de los hombres Que se acaba de agregar Al conjunto De difusores De este Enigmático Bellísimo Científico Y deportivo Villar De tres bandas El rectángulo Cuántico Y cuando usted Lea sobre física Y mecánica cuántica Se referirá Se podrá ver Porque le Llamamos así Jugada de triple O cuadriple Una Dos Tres Largas Una corta más Y ya está Marcando ahí Con la mano Esa serie Que está pretendiendo Crecer Para meter un poco De presión Pero también Sobre todo Para disminuir La diferencia Entre este jugador A quien ustedes ven Con ese jersey rojo Lleno de Publicidad Ahora vamos a ver Si consigue La largura O se va corto Se va corto 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 Sorprendiendo A las personas Que desde diversas partes De la geografía mundial Nos brindan el favor De su presencia Allá Tras su dispositivo Muchísimas gracias Ramón Ojalá nos brindes La posibilidad De seguir compartiendo Nuestra transmisión En verdad Que te lo agradezco Muchísimo Saludos Fernando Garfias Please do share With groups Jugada de Tiki Cuatro bandas exactas Buena trayectoria Espléndida Realización Y ahora Una jugada Larga Sobre el perfil Izquierdo De la bola roja Pero ojo Porque desde mi Perspectiva Esa jugada Luce difícil Luce difícil La exactitud Vamos a ver Si lo consigue El paso Diatlov El espacio Entre blanca Y banda Es enorme Y de altísima probabilidad Vamos a ver Si es capaz De lograr La exactitud De tres bandas Vean ustedes Uy Apenas Apenas Consigue El besito Este jugador Poblano Saludos para Yafet Sanz Saludos hasta Veracruz Está brindando El apoyo Y el saludo Para la chiquita Desde Veracruz Tierras Veracruzanas Donde nació Un Espléndido Jugador Que en sus orígenes Fue Ciclista Y después de un accidente Tuvo que dedicar Su vida A las tres bandas Pedro Eugenio Pedro Eugene Buena la intentona Se va larga Y ahora Vamos a ver Si deja el tiki O una jugada De doble vuelta Jugador que maneja Muy bien El contraataque Vamos a ver Digitando bien Sus tacadas Y ahora Provocando un recorte Que seguramente No planeó Pero que la fortuna Se le está dando Seguramente Quería una intentona Larga Pero bueno La fortuna También juega Y cuenta Y está Y está anotándose Un punto más La chiquita Quien con ganas Sin mostrar miedo Está tratando De esgrimir Con la mano izquierda Ese taco Cuatro bandas Es el intento De este jugador Me gusta la rapidez La fiereza Y sobre todo La manera en que Él ausenta El temor Hacia los rivales Tan poderosos Como en este caso Este jugador internacional Javier Elías Vera Gracias Gracias por compartir En grupos Gracias Si no tiene usted grupos Gracias por compartir Con todos sus contactos Buena jugada Y ahora Ojo Porque también La posibilidad La doble posibilidad De choque De la roja Con la blanca Misma Está de manifiesto Vamos a ver Qué es lo que consigue Ve muy probable El choque Se va fino Pero al evitar El mayor porcentaje El mayor volumen De bola Lo que consigue Es precisamente Irse con Larga Corta Larga Larga Y no conseguir La trayectoria Que él estaba intentando En esta jugada De vuelta y media Al ataque Y con un Cálculo Absoluto Javier Elías Vera Tratando de Someter a la geometría La física Y la aritmética Para hacerlos Tremendos esclavos Para que puedan estar A su servicio Y poder conseguir Este punto Punto difícil Para Javier Elías Vera Vamos a ver La intentona De este jugador Parece que va Por tres bandas exactas Tratando de sacar También de la jugada La bola blanca Para lanzarlo Exactamente Hasta el otro lado A la chiquita Se va Se va Y sin embargo El maquiavélico plan Que tejió este jugador A la hora de pensar Lanzar hasta el otro extremo La bola blanca Fue Perfecto Seguramente Uno de los libros Que más ha leído Este hombre Es El príncipe Por supuesto De Maquiavelo Ahora Analizando esta figura La chiquita Cuatro bandas De Ramerset Una banda Columpio Dos bandas Tres bandas Hace una tremenda Porábola Se le va Por un escaso Espacio Vamos a ver Si leemos aquí Saludos para Carlos López León Para Pipe Castro Quien desde Sinaloa Guamuchil Sinaloa Nos está Acompañando Saludos para Juan Manuel Martínez Lima Saludos Saludos Te quedas Te quedas cerca Te quedas cerca Y pues Hubiera sido padrísimo Que vinieras Que pudieras disfrutar De este territorio De las tres bandas Pero sobre todo También Poder disfrutar De El mago Como anfitrión El señor Ignacio Chávez Quien está en verdad Como decimos Aquí en México Tirando todo Por la ventana Para tratar De que todos los competidores Que han venido Desde tres países Diferentes Se sientan a gusto Con la tradición Y con ese Anfitriónismo Excepcional Que todos los mexicanos Siempre han mostrado Jugada de vuelta y media Al rectángulo Vamos a ver Si evita el choque De la blanca Toma exactamente El pico Tomando a la vez Corta y larga Y por eso Es que frena Precisamente La potencia de reacción De parte de la Bola amarilla Al ataque Probablemente Con un recorte Sobre el perfil Derecho De la bola Amarilla Vamos a ver Si el choque Tiene algo que decir O no Ahora la velocidad Va a ser importante Toma la otra banda Se le va Si hubiera tomado La banda larga Seguramente Hubiera perdido El efecto Y hubiera podido Conseguir ese punto Los golpes Finales De parte De estos jugadores Todavía no está Nada escrito Abierta la posibilidad Para que uno De los dos Consiga El pase A la siguiente Ronda Donde mañana Los veremos Desafiar A los otros Contrincantes Que hayan podido Conseguir El primero Y el segundo Puesto En este En esta serie De grupos Donde pasan Dos De cada Cuatro Jugadores Saludos Por supuesto Saludos Para Mate Villar Saludos Para Fabricio Para Fabricio Beristain Ojalá Ojalá Pudiera yo Dar lectura A todas las Personas Que en verdad Me regalan El favor De su presencia Gracias Muchas Muchas gracias Saludos Saludos Para Yucundo Narcia Quien está Disfrutando Esta jugada De recorte Con poco Efecto Toda la velocidad Golpeando El cuatro Y con una Perfección Exuberante La que estaba Mostrando Javier Elías Mera Nos hace Un comentario Bill Smith Dice His opponent Makes Bill yards Bill Smith Que es un hombre De gran talento Y experiencia En los Estados Unidos Dice que Su oponente En verdad Sabe crear Villar Sabe construir El fantástico Arte Y el deporte Sobre el tapete Antiguamente verde Y ahora Sobre el océano azul Una jugada Perfectamente Bien diseñada Para tratar De amarrarle Las manos A Javier Elías Vera Y tratar De que abra Las posibilidades Para la chiquita Ahora que está De regreso Seguramente Está planeando Que si se le va Por el espacio Entre blanca Y bola Sin bola Pueda estar Consiguiendo Una defensa Vamos a ver Una jugada De alta precisión Difícil Muy difícil Ese ángulo Y usted puede Conocer números Pero la reacción De velocidad El factor Del número De diamantes Distantes Y sobre todo La personalidad Que estas mesas Tienen Y todas las demás Saliendo Del uno Uno y medio Dos Es sumamente Difícil De controlar Un jugadón Enorme De parte De la chiquita Que muestra Versatilidad Dinamismo Diego Rodríguez Manifestando Su saludo Para la afición Internacional Que nos brinda Que nos brinda El favor De su presencia Gracias por De su comentario Billy Smith De la chiquita De la chiquita Sin gritos En verdad Con una observación Plena La temperatura No solo En los dos jugadores Sino también La temperatura Aquí En Zamora Michoacán Creciendo Pasando De lo cálido A lo caluroso Rápidamente Y esperamos Que venga La frescura Cuando entre Ya a la noche Vamos a ver Como reaccionan Las mesas Con la temperatura Son señoritas Muy sensibles A la temperatura A la limpieza Vean ustedes Poca contra Poco volumen De bola La velocidad Justa Ahora si se abre Un poquito más Va a convertir Esa jugada En un auténtico Jeroglífico Para Javier Elías Vera Nos movemos Para brindarles El marcador Veintiséis Por veinte El marcador Entre estos dos jugadores Uno de origen Poblano El otro De origen Veracruzano Que tanto de bola Que perfección Que control Ante la presión Que estaba ejerciendo La chiquita Y dejándole Un tremendo Defensón Vean ustedes Esta tremenda Solución Que está sacando Del baúl De las contradefensas Javier Elías Vera Quien ahora ya tiene Veintisiete puntos Y tira por tres Partidas pactadas A treinta puntos Pero ojo Porque Muy inteligentemente Y sabiendo el poderío Y la rapidez De los jugadores Las finales Estarán planteadas ¿A cuántos puntos Cree usted? Un número de puntos Donde permita Poner de manifiesto La calidad de Villar Hacer a un lado El azar Punto número veintiocho Jugarán La semifinal A veintiocho A cincuenta puntos Son dos carambolas Tira por dos Javier Elías Vera Si la falla Sabe que vendrá El ataque La chiquita Veintiocho Por veintiocho por veintiuno Más una Veintinueve Por veintiuno Tira por uno Vamos a ver Cómo queda ahí El panorama Geográfico Dentro del territorio Del uno cuarenta y dos Por dos ochenta y cuatro Un rectángulo Un cuadrángulo Perfecto El que tiene Nuestro enigmático Y bellísimo Deporte De las tres bandas Evita el choque Trata de conseguir El recorte Sabe inmediatamente A través de Miles y miles De horas de experiencia Que se fue largo 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 Y es que seguramente Hizo falta un poquito De tensión En la mano derecha E izquierda Al ataque Y sabiendo Que puede ser Su última posibilidad En este partido Y sabe que al perder Tendrá que jugar El todo Por el todo Contra Uno de los dos jugadores Que están esperando También en el grupo Cuatro bandas Es la intentona Una banda Dos bandas Pasa rozando Vamos a ver si logra El recorte Lleva buena trayectoria Que experiencia Que control Se le evade Se le escurre En el último momento A la chiquita Quien había conseguido Un gran intento Y ahora viene En la intentona De este punto El punto número treinta Javier Elías Vera De Puebla Y quien ha conseguido Grandes victorias No solo Para su casa Para su apellido Para su esposa Para su familia Para Puebla Sino también Para México Si señores Una banda Dos bandas Tres bandas Y that's all folks Thank you for being here with us Javier Elías Vera Consiguiendo su pase Ya rápidamente Con un dos a cero A la siguiente ronda Gracias Pero muchas gracias Por estar con nosotros Vamos a tratar De seleccionar Otro partido Para llevarles a ustedes O tratar de conseguir Algunas notas Unas pequeñas entrevistas Les vamos a mostrar aquí A los jugadores Quien acaban de terminar Este partido Gracias Muchas gracias Ahí está Ignacio Chávez El mago El mago De Magician Uno de los verdaderos Máster Y gloria E íconos Del billar Del pulmón Gracias Bueno esta partida La comentó Nuestro amigo José Paniagua Le damos las gracias A José Paniagua Y el marcador final Esto fue Treinta Para el maestro Poblano Vera Veinte Para la chiquita De Puebla Gracias A Pepe Paniagua Por la narración Para esta partida Gracias Gracias Está a punto de sentir Un 20 Gracias